... Seis y media de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta, edición de la tarde en El Toro Televisión. Como siempre, repaso a la situación sanitaria. Los datos que ofrece el Ministerio de Salvador y ya el Ministerio de Sanidad hablan, ya saben que los lunes se recogen los datos de todo el fin de semana. Estos datos hablan de 37.889 contagios, nuevos contagios, y del fallecimiento de 217 personas. En las últimas 24 horas, siempre según los datos del Ministerio de Sanidad, se han producido 6.500 contagios. Bueno, esto nos pone en un horizonte en el que los fallecidos contabilizados por sanidad en los últimos siete días son 575 personas. Digo por si alguien más o menos quiere ver el rango de fallecimientos en clave, eso sí, de la última semana. Bueno, el Instituto Carlos III, que depende del Ministerio de Sanidad, dice que la comunidad autónoma de Madrid es la comunidad donde más remite la pandemia. Vamos a verlo, vamos a verlo. Según los últimos datos que afectan a Madrid, han sumado durante el fin de semana y el día de hoy 4.553 contagios. Hay alguno más en las UCI, 474. Hay 2.675 ingresados. Y se han producido en Madrid 93 fallecimientos durante el fin de semana. Pero por ir a un terreno homologable, el de incidencias, ya saben, por 100.000 habitantes, los datos de Madrid, los últimos datos oficiales de Madrid, nos hablan de 451, claramente por debajo de los 500, por 100.000 habitantes. ¿Y cómo está España en su conjunto respecto de ese dato que daba de Madrid, 451 por 100.000? Pues España está en 280,44 por 100.000 habitantes. Y bueno, eso es claramente inferior a lo que certifica la Comunidad de Madrid. Si comparamos con otras comunidades, en Cataluña, donde las cosas, ya luego lo verán, no han ido nada bien en las últimas 24 horas, el último dato homologable de incidencia, es decir, por 100.000 habitantes, es de 288. Si lo comparamos con Castilla y León, donde las cosas tampoco van bien y hay nuevos confinamientos, que luego les voy a contar, estamos en 412 por 100.000. Si miramos Castilla-La Mancha, están en 343 por 100.000. Si miramos Andalucía, 226 por 100.000. País Vasco, 296 por 100.000. Aragón, 455 por 100.000. Murcia, 336 por 100.000. Y luego viene el sorprendente caso de Navarra, donde están en 847 por 100.000 y no ha habido una imposición del gobierno como la hubo en el caso de Madrid, que ya conocen todos. Bueno, les decía que hay nuevos confinamientos, confinamientos duros. Por ejemplo, el que va a venir en próximas fechas, el día 21, el confinamiento perimetral de Burgos. Vamos a ver imágenes de Burgos. No solo el de Burgos, sino también el de una de sus poblaciones más importantes, Aranda de Duero. Durante esta medianoche se van a establecer confinamientos perimetrales por 14 días en ambas casos. Hoy en Aranda de Duero y mañana en Burgos. Y la amenaza ahora se dirige a otros territorios. Pero antes vamos a escuchar al alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa. Pues la situación real de la ciudad es que estamos abocados a que a partir del próximo miércoles se cierre la movilidad hacia otros municipios. Vamos a estar confinados, espero que solo sea durante 14 días, hasta el día 4 de noviembre, porque ya la semana pasada mantuvimos todos los alcaldes de las nueve capitales de provincia una reunión telemática con el presidente de la Junta de Castilla y León, con el que he hablado esta mañana, con la consejera de Sanidad. Y ya nos advirtió de que la evolución de la pandemia en la comunidad y en concreto en algunos municipios no iba nada bien, que seguíamos incrementando casos positivos todos los días, como así ha sido. Y sí que es verdad que en los últimos cuatro o cinco días hemos intentado hacer un sobreesfuerzo desde el ayuntamiento, con la trabajadora de nuestra policía, de nuestros propios medios y hacer un llamamiento a la corresponsabilidad para que la gente hiciera ese también esfuerzo compartido. Pero no es culpa de nadie el hecho de que estemos ahora mismo acumulando casos también desde hace ya dos semanas. Estamos por encima de los 550 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. La amenaza de confinamientos perimetrales afecta ahora sobre todo a Ponferrada, en esa comunidad autónoma en Castilla y León. Y también hay rumores en el mismo sentido que afectan a Pamplona, la capital de Navarra, ya les conté antes, que están en 847 casos por 100.000 habitantes. Bueno, y en Cataluña. En Cataluña también ha habido un resultado bastante lamentable en las últimas 24 horas. 3.400 positivos, entre los cuales está, curiosamente, el director de Salud Pública, Argimon, que ha dado positivo. Bueno, ¿y qué pasa en Cataluña? En Cataluña se ha decretado, como saben, el cierre de bares y restaurantes, al final bendecido por el Tribunal Superior de Justicia de aquella comunidad. Y hoy se ha ampliado, se ha ampliado. Hoy van a cerrar las estaciones de servicio a partir de las 24 horas, en el sentido de tratar de limitar los movimientos de los ciudadanos. El presidente, antes vicepresidente, ahora presidente, después de la inhabilitación de Quim Torra, Per Aragonés, explicaba esta mañana que espera no tener que decretar el toque de queda, pero que no se descarta nada. Me dice que ahora mismo no está encima de la mesa la posibilidad de aplicar el toque de queda. ¿Podría llegar a ponerse sobre la mesa? Mire, este virus lo que nos ha enseñado es que no podemos descartar nada. Por lo tanto, no lo descartamos. A día de hoy no está encima de la mesa. A día de hoy no nos lo planteamos. ¿Qué pasará dentro de un mes, dos meses? Pues no lo sé. Además, hoy en Barcelona había huelga de médicos residentes. Vamos a ver imágenes de esa huelga. Se quejan de sus condiciones laborales, fundamentalmente, y del estrés que están viviendo después del auge de los positivos y también de las hospitalizaciones y también de las UCIs en Cataluña. El portavoz del comité de huelga, Alex Mayer, contaba así por qué hacen esta huelga los médicos residentes. Estamos en el primer día de otros cinco días que haremos de huelga, después de tres y cinco más que hicimos anteriormente. Y estamos aquí porque, pese a que da la sensación que empezamos a arrancar ciertas concesiones o al menos cierto tono mejor en las reuniones para llegar a un acuerdo, a la hora de concretar las propuestas no son demasiado mejores que lo que eran semanas anteriores. Bueno, en tema formativo pedimos tener una formación correcta, que en este caso pedimos unos días al año para poder formarnos, un porcentaje de la jornada que se pueda dedicar a formación. Y todo esto nos dicen que no y que nos emplazan a la formación de una comisión que sería quien lo estudiaría, que de esto estamos de acuerdo. Pedimos descansos mínimos y descansos dignos que están acordados por ley y que muchos nos dicen que sí, pero sin embargo nos ponen una lista de excepciones que no son asumibles por nuestra parte. Y en tema retributivo recordamos siempre que somos el trabajador peor pagado de todo el hospital, de todo el sistema público. Muchos de ustedes, y seguramente yo mismo, hemos pensado muchas veces que el mando único sanitario es una oportunidad, no es una amenaza y que el sistema autonómico es muy difícil de armonizar para que demos una respuesta común al coronavirus. Fíjense hasta qué punto llega el troceamiento que las autonomías han producido. Vamos a escuchar a Álvaro Castellano, que es presidente de la Asociación Española de Médicos. ¿Y de qué se queja este doctor? Pues se queja de que en materia de investigación tampoco hay una plataforma única que retroalimente a los diferentes investigadores y que ponga en común por dónde van sus trabajos. Asombroso, pero cierto. Así es como está España. Uno de los retos que tenemos pendientes es la creación de una plataforma para poder establecer un trabajo de investigación en red entre todas las unidades de cuidados intensivos. Es decir, ahora mismo la investigación está un poco atomizada. Esto nos daría un potencial enorme, el poder tener esa plataforma. Podríamos sacar muchos estudios en relación con tratamientos nuevos, en relación con la influencia en la calidad asistencial y en el resultado de nuevas técnicas, de nuevos tratamientos, etc. Es un reto que tenemos pendiente. Bueno, pues eso es bastante claro que debiera estar funcionando desde mucho antes del COVID. No es así. Esperemos que una de las cosas buenas, si es que hay alguna que pueda traernos la pandemia, es que los investigadores puedan utilizar unos y otros los trabajos que producen en diferentes rincones de España. Bueno, hay una circunstancia que ustedes se preguntarán. El miércoles toca derribar el estado de alarma sobre Madrid o continuarlo. Ya lo veremos. El miércoles se van a reunir los del Consejo Interterritorial de Sanidad, los consejeros de Sanidad de las diferentes autonomías, más el Ministerio. ¿Qué va a pasar ese miércoles? Pues hombre, hay quien se malicia que siendo un día en que al Gobierno le conviene alejar el interés público del Congreso de los Diputados, donde se empezará a plantear la moción de censura de Vox. Pudiera ser, bien pudiera ser, que porque los datos de Madrid no convenzan al Ministerio, el Ministerio imponga algunas medidas. Ya le prometió a Ignacio Aguado, el vicepresidente madrileño, le prometió Illa que no iría al Congreso a renovar el estado de alarma, pero, quién sabe, tal vez alguna situación de preeminencia nueva que marque la diferencia entre Sanidad y la comunidad autónoma. Ya lo veremos. En cualquier caso, ahí tendrán que batirse los hombres de Isabel Díaz Ayuso si no es que quieren que les mantengan criterios de control político desde otras administraciones. El consejero de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, hoy hablaba de que quiere que Madrid continúe siendo motor de la investigación en España. Como consejero de Sanidad y como madrileño estoy muy orgulloso de que una empresa con sede en la región lidere una investigación de esta magnitud e impacto. La comunidad puede y debe ser motor de la investigación en España. Para ello, debemos sumar esfuerzos, administraciones públicas, industria farmacéutica y, por supuesto, los pacientes. Una investigación que parece que da frutos. Hoy tengo que hablarles del proceso de investigación del llamado ApliCov, que ha entrado en su fase 2 y que es un tratamiento a base de un fármaco de farmamar, la apilina. Uno de sus investigadores nos lo cuenta. La verdad es que es un fármaco que se tolera bien, no hay ningún efecto adverso relevante que haya obligado a suspender la medicación y los datos sobre las cargas virales del COVID son bastante favorables. O sea, se reduce la carga viral. Con lo cual es un fármaco que tiene un aspecto enormemente prometedor. Yo creo que, obviamente, hasta que no nos comparemos con el estándar, no podremos decir nada con seguridad. Los datos preliminares son muy esperanzadores. Y el CSIF, que es el principal de los sindicatos entre funcionarios, manifestaba hoy a través de su presidente Miguel Borra que hay que crear 106.000 nuevas plazas sanitarias. Vamos a escucharle. Le proponemos al gobierno un plan para reforzar los servicios públicos que reciben los ciudadanos, que contemple, por un lado, la creación en 10 años de 289.235 nuevos puestos de trabajo en sanidad y, por otro, 106.000 nuevos puestos de trabajo en tres años en el resto de las administraciones públicas. Y, seguramente, una de las cosas más sorprendentes del territorio de los que no se dan cuenta del riesgo en el que están incurriendo son las fiestas, las fiestas de gente joven, los botellones, los encuentros, muchas veces sin mascarillas, todos ellos prohibidos, en localidades del entorno madrileño y de otros entornos. Hoy Alberto Soto nos presenta la realidad de esas fiestas que son casi casi ofensivas en los tiempos que corren. Hay quienes no respetan las medidas. Es el centro de Madrid. Cava baja otra vez. No son ni las 11 de la noche y esto está muy divertido. En pleno estado de alarma. Esto es el confinamiento de Madrid. No todos cumplen las restricciones. Lo denuncian los vecinos, aglomeraciones y problemas con los aforos. Del bar han salido, yo que sé, 50 personas. No sé, aquí lo de los aforos evidentemente no se cumplen. En este local, gente fumando a la izquierda y si acercamos la imagen, dentro vemos a gente bailando, sin distancia ni mascarilla. También disturbios en la latina. Todos sin mascarilla, peleándose. Cuando los bares cierran, la fiesta se traslada a las calles o a los pisos. La policía ha desalojado en la capital más de 30 fiestas ilegales entre el sábado y el domingo. Muchos menos, eso sí, que durante el Puente del Pilar, aunque algunos incluso llegaron a agredir a los agentes. Pero no solo en Madrid. Este fin de semana, la policía ha desalojado en España a más de 800 personas de fiestas ilegales. En Irún, unas 40 participaban en una clandestina en un antiguo criadero de champiñones. En Cataluña, con el cierre de bares y del ocio nocturno, los hosteleros denuncian botellones y fiestas, incluso en habitaciones de hoteles. Solo en Barcelona, 737 desalojados en dos días y otros 130 en la última noche en Tarragona. Fin de semana, repleto de imprudencias y actitudes que no ayudan a frenar la propagación del virus. Por cierto, hablando de los bares y restaurantes cerrados en Cataluña, me gustaría que se pusieran en el pellejo de los empresarios, a veces familias de empresarios, que tienen ese tipo de negocios en ese lugar, en Cataluña. Bueno, esa gente se queja amargamente, les cuesta salir a la palestra pública, porque supongo que temen alguna que otra represalia. La cuestión es que en lo privado te cuentan que han hecho inversiones, que han hecho inversiones en terrazas, en acondicionar sus negocios, en hacer que los menús se puedan ver en una app. Bueno, inversiones para adaptarse a los cambios que imponía el COVID. Para lo que no estaban preparados, y es lógico que sea así, es para un cierre de sus negocios. Sus negocios, como saben, solamente pueden funcionar para el llevarse a casa platos cocinados, cosa que a muchos es evidente que no les sale a cuenta. De hecho, la gente que vive en Barcelona cuenta y no acaba que los sitios más populosos se ven ahora absolutamente como eriales, con todos los elementos de restauración, bares y restaurantes cerrados. La cuestión es, ¿por qué no se les dijo a los empresarios que una de las primeras medidas que se van a tomar es el cierre de sus locales, porque a lo mejor hubieran medido esas inversiones a la baja? Desde luego no contaban con ello y se quejan, también muy amargamente, de que en los últimos datos públicos disponibles, solamente los contagios en bares y restaurantes en el conjunto español se circunscriben a un 2,3%, escasamente. Así es que no entienden por qué el foco central de las medidas ha ido contra sus negocios, siendo que no son sus negocios los que producen una mayor diseminación de los contagios positivos del coronavirus. Bueno, pues esas son muchas de las preguntas que hoy nos vamos a hacer, como por ejemplo, ¿cómo es que, insisto, Navarra, que está rayando los 1.000 casos por 100.000 habitantes, 847 según el último dato hecho público, no ha recibido medidas de choque o de contención por parte del ministerio de Salvador Illa, como pasó con Madrid cuando estaba al filo de los 500. Bueno, pues son esas preguntas que quedan en el aire y que reflejan de forma bastante manifiesta que hay unos criterios políticos y que unos no encajan con los otros. En Navarra, como saben, tienen una presidenta socialista, en Madrid, como saben, hay una presidenta que es del Partido Popular. Digo yo que algo parece que tenga que ver una cosa con la otra. Bien, y dentro del mundo sanitario, aunque no tiene que ver con el COVID-19, les tengo que dar noticia de una de esas decisiones que a mí no me gustan nada, hacer que un día al año sea el día de. Hoy es el día del cáncer de mama. Y el cáncer de mama, hay que decirlo, lo primero de todo, pues gracias a haber difundido la pedagogía de que las mujeres hagan un control más o menos exhaustivo y temporal de sus mamas, pues hemos avanzado como en ninguna otro de los problemas que suelen acuciar por culpa del cáncer. El cáncer de mama es el que se detecta mejor antes y, por lo tanto, uno de los que está ofreciendo resultados más positivos desde el punto de vista del tratamiento o de atacar la enfermedad y de resolverla sin que produzca fallecimientos entre las mujeres que lo sufren. Han hecho en el día de hoy un spot para que nos vayamos empapando, sobre todo las que todavía no están sometidas a esos controles, de la necesidad de hacerlos y de los beneficios que obtiene esta sociedad de que lo hagan. Saca pecho por todas las mujeres que se enfrentan a un cáncer de mama. Junto a la Asociación Española contra el Cáncer podemos demostrarles que luchamos a su lado. Compra nuestros productos solidarios en tienda.asc.es y saca pecho por ellas. Claro, pero detrás de los tratamientos médicos, quirúrgicos o lo que sean, de atacar el cáncer de mama, hay algunas problemáticas de las que hablamos poquísimo y que hoy viene a desentrañar Vanessa Jorge, responsable de la acción psicosocial contra el cáncer de mama, que explica aquellas cosas, aquellas obligaciones, aquellos aspectos a los que obliga esta enfermedad a las que contraen un cáncer de mama. Es muy interesante. Pues estimamos que llevar el gasto económico de un cáncer de mama supone alrededor de un 42.000 euros, que es un importe muy importante para llevar en una familia, además de los gastos que ya habitualmente llevamos. Las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama pierden su trabajo o lo tienen que dejar a raíz del diagnóstico. Además, un 42% ve que se reduce casi el total de sus ingresos económicos familiares, que a raíz de la COVID también puede aumentar hasta el 50%. Y ahora nos vamos en directo con Fernando Simón, que atiende los lunes, le toca trabajar los jueves, los lunes y poco más. Vamos a escucharle en directo. La incidencia de los últimos 14 días, si consideramos las últimas semanas, vemos que se ha estabilizado o está descendiendo y en el resto hay un aumento. Esto, si se centrará en poblaciones fundamentalmente mayores, menores de 65 o 60 años, como pasa en muchos lugares, no nos interesaría, no nos gustaría que hubiera comunidades con incrementos, pero desde luego el impacto sería menor. El problema es que si bien tenemos 27 comunidades con una estabilización o un descenso en la población general, ese número, si nos fijamos, en los mayores de 65 años se reduce a 22 provincias o territorios en los que hay un descenso o una estabilización de la incidencia en esos mayores de 65 años. Lo que quiere decir que en el resto, al igual que en el total de la población, está creciendo la incidencia en estos grupos poblacionales. Todavía no son para nada el grupo poblacional con mayor incidencia, pero está aumentando y eso implica mayor presión sobre el sistema hospitalario y sobre todo un mayor riesgo de cuadros graves y de fallecimiento. En general, podemos resumir como que en España no estamos evolucionando todo lo que nos gustaría, seguimos manteniendo una incidencia muy alta, 312 casos por 100.000 habitantes son incidencias muy por encima de lo que deberíamos tratar de conseguir. Sabemos que hay una variabilidad importante entre comunidades autónomas, pero sí que es cierto que en estos últimos días, digamos semana, sí que ha habido un incremento global mayor de lo que esperábamos. Seguimos en esa tendencia estable con ciertas ondulaciones, pero los últimos datos nos hacen dudar de si esa tendencia se va a mantener en los próximos días y si no podría estar subiendo. Es cierto que la evolución respecto a otros países europeos es más lenta o más paulatina. Nosotros hemos tardado dos meses y medio en llegar a las incidencias que tenemos actualmente a nivel nacional. En otros países europeos esta evolución ha sido mucho más rápida, en tres o cuatro semanas como máximo, pero sí que es cierto que nosotros ahora mismo estamos en una situación en la que podríamos estar en esa fase de ascenso que hemos observado en Europa y tenemos que tomárnoslo con mucha precaución en la valoración de los datos actuales. Como digo, el conseguir que ese incremento sea muy paulatino o incluso estabilizarlo está en buena parte en manos de todos aplicando las medidas de seguridad y de prevención que todos conocemos. A nivel global las tendencias no son buenas y lo deseable sería que esa tendencia que hasta ahora no es halagüeña en el caso de España pero que todavía no está mostrando signos graves de preocupación está en nuestras manos el no pasar a la misma tendencia observada en países europeos donde ya están notificando 30.000, 20.000 casos diarios en algunos de ellos. Y sin más, yo creo que podemos pasar a las preguntas. Sí, Sara de Becerro, de Es Radio. Entonces, te dará el micrófono. Hola, buenas tardes. Yo en primer lugar quería por aclarar acaba de decir usted que la evolución de la pandemia no va como nos gustaría y que el incremento es global. La semana pasada sí que dijo usted que estábamos en una fase de estabilización que podría llevar a una bajada en los casos. No sé qué ha cambiado. No ha llevado a una bajada en los casos y hemos observado en los últimos días un ligero incremento. Es cierto que no es tan radical como ha observado en otros países. Podría deberse a las ondulaciones que siempre observamos cuando hay una fase de estabilización, pero no tenemos ninguna seguridad observando lo que está pasando en otros países que eso vaya a ser así. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser muy precavidos a la hora de interpretar y este descenso que observamos a principios de la semana pasada se refería obviamente a los días previos. Habría que tomárselo con mucho cuidado. No podemos garantizar que no estemos en esa fase de estabilización, pero hay que tener mucho cuidado. Y por otro lado también me quería interesar por este nuevo plan de seguridad de alertas que se va a debatir este miércoles en el Consejo Interterritorial. La última fase que es la más, el cuarto escalofón que sería el más extremo, sí que habla ya de una incidencia acumulada de 200 casos por cada 100.000 habitantes y esa cuarta fase hablaría ya de posibles restricciones de movimiento de ciudadanos, es decir, confinamientos. ¿Se ha valorado ya volver a algún tipo de confinamiento o es el objetivo llegar a estos confinamientos? El objetivo es no tener que llegar, ese es el objetivo. Sí que es cierto, el documento se está trabajando, la versión definitiva no está, se está cerrado, ahora mismo se está trabajando, mañana se irá trabajando y se seguirá trabajando hasta el último momento en el que se apruebe para tener un documento lo más actualizado y lo más preciso posible y además con el que todos los participantes técnicos, científicos, expertos que están colaborando tengan la mayor oportunidad de aportar. Hay diferentes escenarios, sí que es cierto que algunos de los niveles que se proponen ahora de incidencia incluyen incidencias menores de 50, de 50 a 100, de 100 a 200, por encima de 200 a 250, más de 250, pero todavía no están cerradas y se tienen que valorar, como recordarán que se comentaba en muchos casos, con muchos otros indicadores. Yo creo que es que para hablar en detalle de ese documento es mejor esperar la versión definitiva porque si no puede ser que sea completamente distinto a lo que hablemos hoy. Sí, perdón, y por último ya se lo quería interesarme por Ceuta, este territorio está teniendo últimamente los peores datos de la pandemia, de hecho es un territorio que pertenece al gobierno de España en materia de sanidad. ¿Esperan aplicar medidas más severas y más concretas para empezar a bajar los casos y la incidencia acumulada en este territorio? Sí, vamos a ver, Ceuta sí que es cierto que Ceuta ahora mismo no son los territorios con muy malos indicadores. Es verdad que toda la parte asistencial de Ceuta es dependiente del ministerio, de instituciones del ministerio, pero la parte de salud pública sí que se coordina desde la consejería. Ceuta ha presentado una propuesta de acciones que se está debatiendo a lo largo del día y yo creo que esta noche se planteará si lo que proponen tiene sentido o no. En todo caso tienen una, quizás no tanto como otras comunidades autónomas, pero tienen una capacidad de actuación bastante más importante de lo que a lo mejor algunos pueden pensar. Ya digo que la propuesta de Ceuta se está debatiendo ahora y yo creo que esta noche o mañana por la mañana habrá una respuesta al respecto. Antonio Delgado de Datadista. Hola, buenas tardes. Mire, quería preguntar, viendo los datos de hoy veo que hay dos comunidades autónomas que son Aragón y La Rioja, donde hay más de 500 casos de incidencia acumulada, donde la positividad en un caso es 17 y otro el 15 y donde el porcentaje en UCI también es por encima del 35%. ¿Qué medidas se están pensando tomar por ejemplo en estas comunidades autónomas que están en esta situación? Gracias. Ahora mismo, tanto, desde luego Aragón con La Rioja lo hemos comentado también, pero no estamos ahora mismo con certeza de las acciones que van a realizar. Se están proponiendo acciones muy serias, muy contundentes y Aragón está debatiendo medidas muy serias. Yo creo que entre hoy y mañana se podrá hablar de las medidas que están haciendo. En todo caso, la valoración se hace por municipios de más de 100.000 habitantes. Es lo que se hizo en su momento. Sabemos que son situaciones extremas y que no es el objetivo llegar a esas situaciones extremas. Ahora mismo, tenemos en España 20 municipios de más de 100.000 habitantes con incidencias que en algún día de los últimos 8 han tenido alguna incidencia por encima de los 500 por 100.000 habitantes. Es cierto que ahora mismo tenemos 10 municipios que si contabilizamos unos días para valorar los retrasos como se especifican los diferentes documentos que hay que valorar unos días previos. Tenemos 8 municipios además de los que estaban en Madrid con incidencias superiores a los 500 casos por 100.000 habitantes pero de esos casualmente de ese día de esos días varios ninguno de los municipios con más de 500 casos por 100.000 habitantes son de Aragón y ninguno es de La Rioja. Los municipios ahora mismo tenemos por ejemplo Granada, Jaén, Burgos, León, Salamanca, Hospitales de Llobregat, Mataró, Santa Colón, Ramanet, Reus y Pamplona por ejemplo. Son municipios con los que se tiene que valorar luego la positividad y la situación de las UCIs asociadas a estos municipios. En todo caso eso no impide para que se tomen medidas muy drásticas. Ahora mismo hay comunidades que no están en una situación para nada favorable independientemente de que cumplan o no aquellos tres criterios de la orden para una situación excepcional que estuvimos viviendo y muchas comunidades sin llegar a cumplir esos tres criterios están ya proponiendo medidas muy drásticas. Tienen ejemplo de Cataluña por ejemplo que ha cerrado todos sus bares durante un periodo mínimo de 15 días. Tenemos las propuestas que está haciendo Aragón para hacer confinamientos perimetrales de muchas zonas incluso algunas otras acciones contundentes. Navarra que es otra de las comunidades autónomas que está sufriendo un incremento muy importante de la transmisión pese a que las UCIs todavía no llegan a esos niveles que hablábamos del 35% pero que sí que tiene incrementos muy muy importantes y que pueden afectar no solo a Navarra sino a las comunidades de alrededor está proponiendo y estudiando medidas muy contundentes que tendrán que trabajarse en estos pocos días. Las comunidades autónomas también tienen ejemplos de comunidades que incluso muy por debajo de estos niveles han implementado medidas muy duras como por ejemplo en Galicia en la provincia de Orense. Te tienen que dar cuenta que el hablar de 500 casos por 100.000 es ya una situación realmente mala. Hay que valorar la situación 500 casos por 100.000 en un municipio muy pequeñito con pocos intercambios con otros municipios obviamente no tiene el mismo impacto que en un municipio muy grande 100.000, 200.000 300.000 habitantes del cual sale y entra mucha gente. Hay que valorarlo con mucho cuidado con lo cual las comunidades que están en situaciones complicadas están implementando medidas unas las han implementado ya otras están valorando implementarlas y yo creo que vamos a conseguir medidas de control que no nos afecten a todos siempre y cuando tenemos que conseguir primero que toda la población de España aplique las medidas adecuadas de prevención que dependen de cada individuo. Ese es el primer paso. Recuerden lo que he dicho antes estamos entrando en el periodo invernal periodo de alta transmisión de virus respiratorios todos con lo cual tenemos que aplicar cada uno la parte que nos corresponde y a partir de ahí podemos conseguir que siempre y cuando a título individual apliquemos esas medidas las medidas que implementen las administraciones ayuden a reducir y controlar si es posible muy rápido para poder retomar de nuevo la actividad social y económica que se pueda en cada situación. Bueno o sea que habrá más casos como el de Madrid que en fin que ya está saliendo de esos 15 días previstos de estado de alarma. Tengo que hablarles de Francia. La semana pasada les contamos aquí cómo había sido decapitado un profesor que se llamaba Samuel Patí en plena calle porque había exhibido en su clase alguna caricatura de Mahoma. Bueno sabemos después de que la policía batiera a su agresor al que le decapitó que hay 11 detenidos y también sabemos una cosa muy importante y es que se había emitido una fatua contra él. ¿Qué es una fatua? Pues es una especie de orden de fuerza legal para los islamistas más fervorosos más radicales que emiten los muftíes. Recordarán que le afectó una de estas fatuas a Salman Rushdie que estuvo un montón de años protegiéndose tratando de evitar el conocimiento de donde se hallaba. Bueno pues eso es lo que le pasó al profesor Samuel Patí en Francia ese que fue decapitado en plena calle. Y cambiando de tema tengo que contarles que hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido condenar a cuatro miembros de la mesa del Parlamento a 20 meses de inhabilitación para cargo público y multa porque bueno considera el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que aquellos plenos que la mesa del Parlamento consintió hace tres años y que tenían como objetivo votar la Constitución de la República Catalana pues eran naturalmente ilegales. Consecuencia de haber desobedecido todas las requisitorias que recibieron en el orden de mantener una actitud no hostil a la Constitución española pues ahora han producido tres años después esa condena a 20 meses de inhabilitación para cargos públicos y una multa importante para cuatro miembros de esa mesa. Bueno pues lo dejamos aquí nos vamos a ir a publicidad en apenas tres minutos y volvemos enseguida. Acabamos de conocer una triste noticia el fallecimiento de Joan Mesquida Joan Mesquida era un político balear conocido sobre todo por haber sido director general de la Guardia Civil y de la Policía durante varios años cuando militaba en el PSOE últimamente estaba en Ciudadanos ha fallecido de un cáncer y desde aquí le mandamos a la familia naturalmente nuestros más cariñosos saludos en este momento que supongo que para ellos será brutal muy difícil y les presento ya nuestra próxima invitada doña Laura Ranz muy buenas tardes buenas tardes abogada matrimonialista y coach oígame yo quiero que usted me cuente si las señales los signos de estrés de tensión de esta segunda oleada de la pandemia son los mismos o distintos a los que tuvimos durante el confinamiento pues como yo creo que todos intuimos y podemos ver a nuestro alrededor y en nosotros mismos pues son totalmente distintos la primera oleada estuvo marcada por el miedo por la contención por un momento de estar todos unidos bajo ese miedo de estar unidos pero también pensando en la motivación todos esos mensajes que había en redes sociales de lo vamos a superar todos juntos esto salimos había un punto de motivación dentro de ese miedo de esa contención y de pensar que si iba a poder superar las cosas de otra manera y en esta segunda oleada pues es totalmente diferente ahora el miedo como ya no es tan fuerte tan atenazante ha dado lugar a otras emociones entonces vemos más rabia frustración enfado ira incluso más violencia dentro de las manifestaciones que tenemos de nosotros de las críticas a lo que se está haciendo antes como que se acataba y se entendían las cosas con un orden sin tanto pensar en si estamos de acuerdo o no y ahora es como un individualismo se está extremando la situación esa rabia ese individualismo parece que afecta sobre todo a la gente joven ¿por qué? pues yo creo que la gente joven no ha acabado de entender falta una explicación de las normas que se están tomando porque cuando tienes que acatar una serie de normas y de situaciones que están directamente afectando a tus libertades tienes que explicarlas muy bien tienes que fundamentarlas y motivarlas muy bien y a veces luego no se trata de acertar o no acertar sino de tomar una buena decisión y que cuando mires hacia atrás mira esta decisión fue buena por estas razones y falta muchísima fundamentación entonces la gente joven es lo que yo creo que más echa en falta el que le expliquen las cosas al margen de que han hecho falta yo bajo mi punto de vista y el de muchos otros compañeros muchas más imágenes que le pongan realidad a lo que estaba sucediendo se nos dijo que cuando llegara el frío tendríamos un aumento de un aumento de contagios eso llegó antes y desde luego ahora tenemos que empezar a pensar todos que la Navidad está perdida no vemos el horizonte temporal no vemos el horizonte de ahí la frustración y de ahí que bueno esto es un sin vivir yo no puedo vivir así es que me da igual y al final es como un carpe diem un vivir el momento un presentismo decir mira ya me da igual lo que pase yo necesito vivir y volver a estas rutinas que me daban seguridad al final está claro que la felicidad y en esa combinación de la felicidad cuenta mucho la seguridad y las personas buscan sus pequeños espacios de seguridad cómo vamos a plantar la Navidad pues yo espero que haya mucha comunicación mucha unión mucha empatía hacia el otro hacia todos los tipos de perfiles en la sociedad y de situaciones y que podamos ver un poco a ese sentimiento de unión que pudimos hacer también desde el mes de marzo entre todos nosotros sin tanta violencia Doña Laura interrumpimos aquí un momento porque está María Chivite la presidenta de Navarra creo que ya decretando algunas medidas o consultas por cierto somos una de las pocas comunidades que sigue manteniendo la actividad que no sea COVID y desde luego a nosotros nos parece fundamental equilibrar la atención porque no nos olvidamos de que hay muchas personas con distintas enfermedades con distintas afecciones que tienen que ser atendidas y que tienen que recibir asistencia sanitaria y por eso y valorando que estamos a tiempo porque nuestras capacidades aún nos lo permiten hemos decidido no esperar más para dar un paso adelante un paso que por cierto nuestros sanitarios nos están pidiendo nos están pidiendo que demos un paso como digo vemos que la evolución de los datos no es la que nos gustaría no es la que sería deseable y nos anticipamos a esas dos semanas de plazo que nos dimos para reforzar y aumentar las actuaciones en busca de una mejora que necesitamos que sea una mejora brusca que sea una mejora mucho más rápida para preservar el sistema para preservar su capacidad pero sobre todo para evitar males mayores las medidas que vamos tomando siempre lo he dicho han sido medidas progresivas no solo porque tiene que ser así siempre lo he dicho además que tenemos que ir de los datos y de la ciencia pero también tienen que ser proporcionadas y eso es lo que está eso es lo que la propia justicia que es la que tiene que ratificar las medidas nos está pidiendo que sean unas medidas proporcionadas que sean unas medidas ajustadas y que sean unas medidas que estén bien sustentadas de manera que bueno pues siempre hemos intentado cuidar esa proporcionalidad de las medidas que hemos ido proponiendo así que bueno pues no todo es tan sencillo como pueda parecer y este gobierno siempre ha tomado medidas día a día hacemos como os decía un seguimiento de los datos y día a día valoramos la eficacia de las restricciones y de las normas en este punto y dado como digo que las medidas están funcionando de manera insuficiente más lento de lo que nos gustaría las tenemos que acompañar de otras medidas unas medidas más duras pero que consideramos imprescindibles porque no queremos esperar a que sea tarde para tomar como digo esas medidas por eso lo que hemos decidido hoy a la tarde es lo siguiente primero restringir la entrada y salida de Navarra a los desplazamientos que no sean motivados motivados quiero decir sean por cuestiones laborales sanitarias educativas de cuidados y cuestiones de fuerza mayor no hay problema pero para el resto de cuestiones limitamos como digo a la entrada y la salida de Navarra decretamos el cierre de bares restaurantes y establecimientos de restauración excepto alojamientos que bueno pues que tienen que servir efectivamente las comidas a las personas que tienen alojadas en sus establecimientos o también bueno pues que se permite comidas a domicilio o comidas a recoger en el lugar hemos establecido un cierre a las 9 de la noche de prácticamente la totalidad bueno pues tanto de los establecimientos locales comerciales minoristas hipermercados grandes superficies al igual que todas las actividades deportivas y todas las actividades culturales cierre de la práctica totalidad de las actividades a las 9 de la noche en cuanto al transporte público se reduce al 50% la capacidad máxima en el transporte urbano comarcal en el ámbito de lo privado restringimos a la unidad familiar o unidad convivencial exceptuando pues a las personas que viven solas y exceptuando también bueno pues a las personas que necesiten pues de especiales cuidados o de especiales atenciones se suspende la actividad en locales de juegos y apuestas y se suspende la actividad en los establecimientos con espacios multifuncionales estas son algunas de las medidas las medidas pues más relevantes como otras cuestiones generales en el marco de la prevención hemos de insistir por supuesto bueno pues ya están tomadas esas medidas drásticas decía la presidenta de navarra sobre el territorio de su comunidad doña laura nos habíamos quedado en el estrés hasta qué punto el estrés tiene que ver con la pues situación laboral de la gente dentro de esta segunda oleada que ya para muchos pues imagínate el que tiene un bar o un restaurante es la última puñalada que le dan desde luego es una incertidumbre enorme y las personas cuando tienen incertidumbre pues tienen ganas de tirar la toalla y tienen ganas de bueno de decir yo voy a tratar de seguir llevando mi vida como si nada incluso negar la realidad entonces surge un ante el estrés un presentismo un tener que vivir el día a día el momento concreto yo voy a vivir ahora como si el futuro no sé lo que va a pasar pues como no depende de mí pues como si no existiera y como si el pasado es que no quiero ni mirar hacia atrás entonces ante estas situaciones de bloqueo de estrés continuado yo creo que es bueno que se invite a las personas a que cuiden mucho su salud interior su salud mental el diálogo interno que tienen con ellas que incluyan dentro de sus rutinas ejercicios de meditación ejercicios de respiración de salir a andar en la medida de sus posibilidades en algún lugar o espacio de campo o espacio libre que lean que estén tranquilos que se relacionen con las personas que quieren aunque sea a través de los medios que hay de plataformas de internet o de teléfono pero que tengan esa relación y que traten de trabajar una automotivación porque si no va a ser muy duro para ellos salir de aquí porque tendrán que salir entonces es un ejercicio que tenemos que hacer todos que nos tenemos que motivar todos a hacer porque si no va a ser muy complicado o sea nos estamos cansando no son las mismas fuerzas que antes y tenemos que tratar de mirar por esas ganas que manejen pues desde depresiones que han aumentado muchísimo hasta ansiedades que han aumentado muchísimo hasta trastornos obsesivo-compulsivos están generándose muchas patologías psicológicas derivadas de este estrés enorme que la gente afronta cada día Laura Ranz muchísimas gracias por tu presencia en el programa por tus opiniones y te deseo una feliz tarde hacemos una pequeña pausa publicitaria para abordar las cuestiones políticas me acompaña Paco Álvarez geógrafo, historiador el otro día estuvo aquí presentando su libro un libro que nos retrotrae a Roma y la influencia que nos dejó bueno hoy hablamos de los jueces en primer lugar presentaba Pablo Casado la propuesta del Partido Popular a propósito del Consejo General del Poder Judicial esto es lo que decía el Partido Popular no ha bloqueado la renovación institucional en un país en el que ha estado prácticamente un año y medio en función es el gobierno lo que sí que hemos venido diciendo es que si este proceso se inició en julio y por tanto nuestra propuesta que hoy volvemos a recordar de elección de vocales en base a la constitución no puede formalizarse hasta el siguiente proceso de renovación del Consejo lo que no se puede decir es que tenemos que aceptar que Podemos esté en la renovación actual y que no haya una despolitización de este actual procedimiento iniciado ya hace dos años dicho sea en latín vulgar excluyan a Podemos y se despeja la hipótesis de un acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular para la cuestión de la renovación del alto mando de los jueces hoy por cierto ha habido una rebelión de tribunales superiores de justicia que por fin parece que se van dando cuenta de a dónde querían orientarle con ese acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos y los tribunales superiores están quebraman y dicen que la justicia no se puede decidir nombramientos por una mayoría política bueno pues parece que esto tendemos a la mejora en el asunto del Consejo General del Poder Judicial ¿cómo lo ves Paco? a mí lo que me preocupa verdaderamente es que los que están gobernando ahora mismo para nuestra desgracia pues piensen que con una simple mayoría parlamentaria se pueda cambiar la cúpula del Tribunal Supremo pero no porque lo hagan ellos que eso ya de por sí es terrible sino porque el hecho de que lo estén planteando creo que viene a viene a dar a conocer o que no que no piensan soltarlo nunca más o sea quiero decir porque si no es un arma que sería demasiado peligrosa en manos de la oposición actual para ellos entonces si lo están planteando es porque yo creo que quieren verdaderamente pues lo que dijo el vicepresidente a la oposición ustedes no se van a volver a sentar en el Consejo de Ministros si está diciendo eso y si luego quiere cambiar los jueces pues no sé si a lo mejor estamos asistiendo a Baye y luego está la amenaza europea que también pesa doy la bienvenida a don Román Zendoya muy buenas tardes muy buenas tardes periodista politólogo y además hombre de la ciencia tecnólogo podríamos decir estamos hablando del Consejo General del Poder Judicial hoy ha habido una nota yo creo que la nota más política de todo lo que han oído ustedes a propósito de lo que intenta el gobierno la ha producido la FAES y la FAES ahora van a verla dice si la vicepresidenta del gobierno se refiere a Carmen Calvo cree que el parlamento es soberano sobre todo cuando izquierda podemitas y nacionalistas tienen la mayoría no puede extrañar que crean que la independencia judicial es un añadido decorativo en la constitución o que el código penal se puede convertir en un traje a medida para indultar a los sediciosos Román que te parece yo creo que el gobierno está en un momento político curioso porque no hay que descontextualizar las noticias es decir desde el poder ejecutivo están en un desvarío continuo de noticias muy estrambóticas y muy notorias Consejo Poder Judicial hoy nos enteramos de 70.000 millones que van a renunciar a ellos después de hace ocho días montar un aquelarre con 27 embajadores hablando de 140.000 millones y resulta que sobran 70.000 es decir están en una huida hacia adelante de permanencia en el poder porque creo que son plenamente conscientes de que la Unión Europea ante el desparrame de pésima gestión que está teniendo España va a tener que intervenir y entonces la culpa la va a tener el Partido Popular este fin de semana hemos oído pegar gritos a Carmen Calvo diciendo que dejen de ir a Europa para poner verde a su país para ir en contra de España no no precisamente Pablo Casado ha ido a Europa a contarle a nuestros mayores que son los que nos tienen que mantener y somos en los que estamos inscritos en el marco regulatorio de la Unión Europea donde Polonia y Hungría están haciendo cosas que no son conforme a derecho entonces al gobierno le molesta mucho que se hagan esas cosas porque se les pone en evidencia y ellos están buscando que al final cuando intervenga en España la culpa de todo lo que ha pasado la tiene el Partido Popular porque tenemos un gobierno irresponsable en todo y está ofreciendo a Bildu a RC a todos los que hagan falta no solo lo que pidan sino y dos huevos duros estamos en el momento camarote de los hermanos más ¿por qué? porque saben que no van a llegar porque saben que van a tener problemas que no pueden cumplir con nada de lo que están diciendo y tienen que tener un culpable externo de todo lo que está pasando y al final va a ser que la Unión Europea donde curiosamente el Partido Popular es la fuerza mayoritaria en el Parlamento Europeo va a ser la que diga por ahí no pueden ir el Parlamento Europeo ya provocó elecciones en Grecia el Parlamento Europeo provocó elecciones en Italia el Parlamento Europeo acabará provocando elecciones en España y entonces la culpa no será de ellos que son los que han llevado a España a este desastre y a este aquelarre porque ellos tienen que elevar el diapasón del discurso a tal nivel ideológico que la gestión no sea una variable de decisión porque si la gestión es una variable de decisión no le vota ni la madre de Pedro Sánchez ahora si es un tema ideológico nos olvidamos de la catástrofe de gestión que han montado este gobierno nos olvidamos de la ruina que ha generado pero es que el valor ideológico tiene que primar en la toma de decisión sobre el valor de gestión de esta manera tienen que hacer este tipo de cosas para elevar el diapasón yo creo que en ese sentido la propuesta del Partido Popular de hoy es una propuesta equilibrada con forma de derecho que saben que no va a ninguna parte por eso también el Partido Popular puede ser equilibrado porque sabes que no vas a llegar a ningún acuerdo es que tienen un concepto de la negociación muy divertido el Partido Popular dice yo negocio pero pongo esta condición y yo digo ah no no usted no me ponga condiciones pues yo negocio como quiera hago lo que yo quiero y como soy la mayoría usted tiene que tragar oiga eso no se llama negociar eso se llama totalitarismo trágalo trágalo bueno a eso le llamábamos en tiempos de la transición el pacto del capó sí claro por darás hemos hablado del fallecimiento de Joan Mesquida que fue director general de la guardia civil y de la policía tenía 57 años hemos hablado también del confinamiento de Navarra hemos oído a su presidenta María Chivite como a partir de ahora se va a confinar esa comunidad autónoma y ahora vamos a hablar de la moción de censura ¿por qué? bueno porque se acerca fundamentalmente pero también porque hoy sin revelar cuál va a ser el sentido del voto de los diputados del Partido Popular hablaba de ella Pablo Casado no hemos hablado de la moción de censura en el comité de dirección y de hecho es un tema que a mí no me importa nada y con todo mi respeto os tengo que decir que nuestra posición está marcada desde el mismo día que se anunció y no voy a gastar ni un solo minuto a hablar de una maniobra parlamentaria que le importará a quien lo propone y probablemente menos a quien recibe en este caso al señor Sánchez y al señor Abascal por tanto el Partido Popular no va a perder el tiempo en este tipo de cuestiones menores Bueno se queja Cayetana Álvarez de Toledo que era la portavoz del PP hasta hace no tanto de que los diputados todavía no tengan órdenes sobre qué es lo que tienen que votar el día de la moción de censura ahora lo van a oír aunque lo dijo este fin de semana Es un debate importante y para el Partido Popular evidentemente difícil La dirección del partido todavía no ha aclarado cuál será el sentido de voto del grupo parlamentario solo hemos sabido que el PP no apoyará la moción pero todavía no sabemos lo que vamos a votar los diputados Como es natural hay un debate en las filas del partido algunas fuentes anónimas piden el no otras sugieren la abstención incluso hay quienes creen que el Partido Popular debería votar que sí yo creo que un no del PP debilitaría su condición de alternativa y reforzaría a Pedro Sánchez Hoy sugería Iván Espinosa de los Monteros ya saben el portavoz de Vox en el Congreso sugería que hay incluso diputados de otras formaciones que votarían muy a gusto la moción de Vox Pero si yo estuviera en un partido distinto del que estoy hoy y me dijeran que tengo que votar algo muy distinto de lo que creo me costaría mucho hacerlo hay gente de todo tipo y yo creo que hay gente sensata hay gente responsable prácticamente en todos los partidos y por lo tanto ante la evidencia de que estamos en un momento crítico con el peor gobierno posible en el peor momento posible yo sé de buena fe que hay gente que quiere votar a favor de la moción de censura otra cosa es que se atrevan en casi todos los partidos Ábalos José Luis el hombre del aeropuerto de Madrid con Dalsi Rodríguez no se olvide nunca este dice que todo esto lo que producirá es ver si el Partido Popular rompe el cordón umbilical con la derecha ultramontana o no El presidente va a actuar la moción de censura yo quiero dejar bien claro que la moción de censura más allá de quien la propone es un instrumento constitucional legítimo que hay que tomarse en serio y respetar y ese por lo tanto respeto merece que el gobierno se la tome en serio le exigimos a Pablo Casado que vote no a la moción de Vox que vote junto al resto de fuerzas democráticas para decirle no a la extrema derecha y para decirle definitivamente sí a la moderación y a una política de grandes acuerdos para la reconstrucción de España y nos queda el punto de vista de Ciudadanos que va a explicar ahora el mundo val absolutamente partidista solamente mira por el interés del propio partido y se olvida del interés actual de los ciudadanos españoles es inoportuna y es irresponsable solo deberíamos estar pensando solo deberíamos tener puesto el foco en salvar vidas y en salvar empleos solo deberíamos pensar en solucionar los problemas de los españoles Don Paco Álvarez ¿cómo ves esta historia? Pues rocambolesca o sea para empezar quería hablar del señor Avalos pidiendo moderación o sea es como nos hemos acostumbrado a esta porquería de gobierno que tenemos que es un gobierno precario apoyado por tres grupos secesionistas uno de ellos heredero de un grupo terrorista y por otro y que además que tiene en su propio seno en su coalición un partido que es directamente antisistema que directamente están proponiendo a la república y aparte obviamente de criticar todo el rato a la oposición al rey jueces y a quien pase por delante entonces que ese señor le pida moderación a los demás es como no sé si no nos diéramos cuenta de la que está cayendo sería como para que nos rasgaramos las vestiduras y dijéramos pero que ha dicho eso lo ha dicho este hombre el del aeropuerto el de las maletas el de la señora que pisó Madrid sin pisarlo es increíble a mi me ha escalofriado ese punto de fingida moderación hay que tomársela muy en serio es un instrumento legal hay que respetarlo y eso como lo vamos a hacer si el presidente se va a una movida económica cuando le empiezan a desarrollar la moción de censura que es lo que va a pasar el día 21 Román vamos a repasar todos Iván Espinosa de los Monteros si yo estuviera en otro partido ya tiene edad para haber estado en muchos como el presidente de su partido y como algunos diputados que han estado en otros resulta que no ha estado en otro partido por tanto esa figuración de si yo hubiera estado en otro partido votaría así resulta que solo ha estado en su partido y vota así cuando presentar una moción de censura hay que entender las reacciones esto es como en un campo de fútbol cuando de repente entra un balón en la portería y gritan gol resulta que los que gritaron gol cuando dijo Santiago Abascal que iba a presentar la moción de censura no eran los de Vox eran los del PSOE eso quiere decir que es gol en propia puerta por eso llevamos tres meses oyendo motivos para la moción de censura llevan dos meses justificando por qué van a ponerla porque políticamente es un instrumento erróneo cuando presenta la moción de censura y se va a desarrollar lo único que sabemos es que va a entrar Pedro Sánchez de presidente y va a salir Pedro Sánchez de presidente no va a pasar nada más y Pedro Sánchez va a interpretar que ha sido reforzado cosa que no es cierta cosa que no es cierta ha entrado en precariedad de mayoría y va a salir en precariedad de mayoría lo único que va a decir el Congreso es que no quieren a Santiago Abascal de presidente entre otras cosas porque tiene 52 diputados de 350 y que votaran lo que votaran los demás que no apoyan al presidente iba a seguir siendo Sánchez presidente es de esas bisoñeces políticas que yo llevo diciendo desde el primer día Santiago Abascal podía haberle exigido para que tuviera legitimidad para generar los dineros de la Unión Europea una moción de confianza que tampoco la hubiera sacado adelante porque sus socios sacó la moción de censura porque no la negoció con nadie porque si se pone a negociar vascos, catalanes y asimilados le hubieran exigido tantas cosas que no podría el Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo cuando ella era la portavoz tampoco se sabía lo que se iba a votar está exigiendo cosas que ya no ha hecho pero si lleva cuatro legislaturas siendo diputada va de exnovo de repente una chica tan preparada de sadanista que no sabe cómo funciona el Congreso dice que fuentes dicen desconocidos apoyan el no y otros el sí José María Aznar para ella patrona de la Fundación FAES es un desconocido es algunas personas ¿a qué está jugando Cayetana Álvarez de Toledo? si le quedara un ápice de dignidad una vez que ha sido cesada por su gestión fracasada del grupo parlamentario porque después de ella han emergido diputados que saben hablar una diputada gallega que pone en su sitio han surgido otros que no son ella que de repente ahí va funcionan ahora resulta que ella es la que ahí va qué susto y no sabemos qué vamos a votar pues mira si eres disciplinada lo que te manden y si no te vas perdóname que te interrumpa si quería decir quería llamar la atención sobre lo que has comentado porque el hecho en sí de una moción de censura fallida como por desgracia va a ser porque quiero decir todas las razones para hacerla hay o sea que no hemos tenido peor gobierno yo creo que Pablo Casado y el Partido Popular y la ciudadanía vamos a compartir el 100% del diagnóstico que va a presentar Vox exacto no hay ninguna duda motivos hay pero ellos una cosa es que haya motivos pero otra cosa es que haya realidad política la política no es un arte de testiculina tiene inteligencia política y tiene números claro y ellos van a salir reforzados porque sin haber hecho esa moción de confianza van a decir veis el parlamento me ha refrendado bueno pues esto es una cosa que para mí sin saber lo que va a votar el Partido Popular está muy claro si Ábalos te pide que votes no y el portavoz de Vox te pide que votes sí lo que tienes que hacer es abstenerte y no porque lo diga Cayetana Álvarez de Toledo sino sencillamente porque en este aquelarre en el que unos están enfrentando España y los dos están confrontando España aquí nadie afronta la realidad de España que es catastrófica entonces entre este montaje la única solución que te queda es abstenerte porque no puedes formar parte de este negociado entonces al Partido Popular vamos a ver y lo más grave de todo y ahí Vox tiene que tener mucho cuidado es que si esta moción de censura la ha puesto contra el Partido Popular para ver cómo se retrata me parece de una mezquindad política para ponerles verde del color de su partido porque yo creo que en este momento el problema de España no es el Partido Popular sino que el problema de España es Pedro Sánchez y sus socios de gobierno que no son moderados como dice Ávalos Bildu no es moderado ERC no es moderado todos los que la apoyan no son moderados pero ahora si Vox en esta coyuntura nacional decide poner una moción de censura para ver qué hace el Partido Popular lo que pueden hacer es coger los avalorios y irse a su casa porque el problema de España es el gobierno de España no quién es el líder de la oposición Albert Rivera hizo lo mismo con el Partido Popular y habrá que recordarles que de 56 diputados pasó a 10 a ver cómo gestionan la moción de censura porque no vaya a ser que mucha gente descubra que en lugar de estar pleiteando con Pedro Sánchez Santiago Abascal está pleiteando con Pablo Casado y como eso lo estén haciendo ya sabemos cómo terminan las cosas bueno vamos con un par de asuntos de la vida no política sino real de España hoy ponía ponía una interesante declaración en marcha Javier Inbroda que es el consejero de Educación de la Junta de Andalucía escúchenle y verán verán hasta qué punto tenemos completamente perdido el ámbito de lo educativo hizo un gran trabajo la inspección educativa y la dirección general de ordenación académica con nombres y apellidos nombres y apellidos de los 90.000 alumnos que se habían desconectado por los distintos motivos y los 60.000 fueron dejadez no tenían interés no tenían apoyo de las familias fue así bueno pues yo le agradezco mucho la claridad o sea que 60.000 alumnos del entorno andaluz por dejadez dejaron de asistir a eso que llaman la educación online tan pomposamente pasaron simplemente tampoco nos debería extrañar mucho si habrán dicho que van a regalar los aprobados y los títulos de bachillerato y todo lo demás ¿por qué le vas a decir a la gente que se esfuerce? o sea quiero decir estamos en una situación tan no sé lamentable lamentable que claro o sea ¿qué interés tiene un estudiante en estudiar? si total aprueba igual si luego te van a dar una paguita porque trabajo no vas a conseguir mientras estos estén gobernando es evidente y mientras estemos cerrando todo es evidente que la economía no va a prosperar por lo tanto o te paga algo el gobierno o apaga y vámonos 41% de paro juvenil tenemos el mayor índice de paro juvenil de la OCDE 41% la motivación es ninguna y la desmotivación pero responde a una política socialista los que hicieron la LOXE fueron Alfredo Pérez Rubalcaba estamos hablando del gobierno de Felipe González de la primera época en el que cuando tú quitas la cultura del esfuerzo y la cultura de la formación y te haces ese moviente y buscas la sopa boba pues ahí está Celá ya lo ha llevado al culmen recordaba él no hay que aprobar para pasar de curso es decir el colegio lo convierten y la formación en un establo en el que tú vas a echar horas un parking sí un parking de niños es decir tú te vas a trabajar y manda a los niños al parking que funcionan bien que no no funcionan pues también qué más da esa realidad lo único que gestiona es el futuro catastrófico de España es decir una sociedad que no piensa una sociedad que no elabora por eso quitaron la filosofía por eso quitaron todas aquellas asignaturas que obligan al pensamiento porque a la gente hay que hacerla idiota y para eso la cultura del globalismo está ahí es decir el pensamiento más profundo de la humanidad hoy tiene que estar recogido en 140 caracteres porque si no ya no entra entonces cuando tú fomentas la idiocia que es una de las grandes modelos del globalismo de Soros y de la izquierda moderna americana y de que ellos hacen más rico y los demás se hacen todos más idiotas para que ellos asuman que ellos el señor Soros el señor Bill Gates los señores Clinton que eran pues eso de clase media son hiperricos pero gracias a que a que todos son idiotas pues les va mejor y si repasamos el patrimonio de los gobernantes nuestros pasa exactamente lo mismo y ahora estamos cometiendo otro error con el COVID es decir ¿dónde se montan las contagios? en las fiestas de universitarios entonces ¿qué hacemos? que la clase en lugar de ser en la universidad sean telemáticas ¿no coño? encierra a los alumnos 24 horas en clase que los pones a un metro y medio cada uno y que estén estudiando cuando acabe la clase que se queden ahí estudiando y que sigan ahí dentro ah no 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 que no vengan a clase para no contagiarse no perdona donde está el guate que es donde está fuera y ¿qué hacen? no conectarse y luego estudiar a última hora y corriendo por lo tanto estamos fomentando una sociedad basada en la idiocia colectiva ¿por qué? porque así son manipulables y engañables pues sí bueno otro asunto de la vida real que si el gobierno tuviera algo de vergüenza cosa que pues tengo que decir que dudo tendría que hacerle reaccionar van a ver el IVA sobre las mascarillas van a ver hay países países donde no es obligatoria la mascarilla esto es muy importante por ejemplo países como los Países Bajos ahí no es obligatoria por ahora la mascarilla ahora empezará a serlo dentro de poco IVA cero IVA cero en Alemania IVA cero en Francia hombre un IVA 5,5% hombre en Portugal un 6% todavía me acuerdo de un vídeo de un español que decía que iba a Portugal porque allí las cajas de 20 mascarillas costaban tanto como aquí comprar una como aquí comprar una y España líderes en todo lo malo 21% de IVA para un artículo que es obligatorio es primero obligatorio y luego de extrema necesidad que encarece y mucho los presupuestos de los menos favorecidos yo creo que con estos datos a la vista de este cuadro alguno debería sonrojarse tengo que decirles que presentaron una propuesta los de Ciudadanos en el Congreso para que por lo menos el IVA de las mascarillas tuviera un tratamiento providencial ellos hablaban del 10% bueno eso se vino abajo con el voto de Unidas Podemos que también hay que señalar las contradicciones les pareció que ya estaba bien con los precios establecidos del gobierno para con las mascarillas esto es sencillamente una vergüenza Paco lo es y aparte hay por ahí unas declaraciones de la ministra portavoz diciendo que es que no se podía bajar el IVA porque era una reglamentación europea está en vídeo es verdad que lo fue pero luego la propia comunidad europea dijo que se atendían excepciones exacto en Francia por ejemplo el IVA de las mascarillas antes de la COVID era el 23% pero el Congreso que ahí hace otras cosas que no sea intentar dar un golpe de Estado como es el caso de aquí pues decidieron bajar el IVA al 5,5% en Italia se bajó al 0% hasta el 2021 pero tenían IVA aquí como evidentemente a la gente de Podemos es incapaz de bajar un impuesto o de proponer que se baje un impuesto pues tenemos las mascarillas más caras de Europa en Portugal ahora que lo comentas valen 7 céntimos una mascarilla unos 74 las cajas de 20 en cualquier sitio no es una oferta especial y aquí pagamos creo que la cifra que dijo el gobierno eran 96 céntimos por mascarilla es evidente que de 7 a 96 céntimos hay alguien que se está lucrando aparte del 21% de impuestos que se lleva al gobierno por algo que como ha dicho mi compañero de mesa no es que sea solo de primera necesidad es que es obligatorio es que lo tengo que llevar sí o sí entonces es increíble que encima de que me obligan a llevar bozal tenga que pagar el 21% de impuestos por llevarlo o sea es una barbaridad es un impuesto revolucionario hemos conseguido los españoles que en Portugal tengan que limitar la venta de paquetes de mascarillas por culpa del trasvase de fronteras de españoles a comprar mascarillas a Portugal porque ha habido gente que se ha llevado hasta 80 cajas de mascarillas claro luego las revendes en España fíjate claro eso es lo que pasa todo esto es el absurdo de la pésima gestión mundial del COVID que está haciendo el gobierno de España o sea ponemos las mascarillas al 21% pero renunciamos a 70.000 millones de euros de financiación que nos daba la Unión Europea justificable y devolvible hasta el 2054 porque vamos a ir al mercado de la deuda internacional a vender nuestra deuda que desde este momento ya empieza a tener una catalogación mucho más cara que la que teníamos hasta ahora que estábamos dentro de la norma euro las mascarillas ahí está es decir primero no eran necesarias no hacía falta llevar mascarilla ahora hay que llevarla obligatoriamente encima por llevarla obligatoriamente el gobierno se lucra porque del que se lucra de esto no es ni las farmacéuticas ni las farmacias ni las empresas que los fabrican el gobierno se lleva el 21% del precio de cada mascarilla que nos obliga a llevar y que si no la llevamos encima nos pone multa ese es el gobierno social de izquierdas preocupado por los pobres los de Vallecas donde iba a Monedero a manifestarse para luego irse a comer a restaurantes de 80 y 90 euros el ticket básico paga la mascarilla el 21% de IVA del gobierno de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez ese 21% que están pagando se lo ha puesto la izquierda la izquierda la izquierda es la que por preocuparse por su salud que es la sanidad pública le cobra a usted un 21% pero nada más no porque se lo recomiende sino porque se lo obliga usted que está en casa y que sale en las encuestas tiene que empezar a pensar que ese que le está sangrando no 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 es que es que hay que llevar las cosas a la realidad es que en muchos países es el 0 en algunos el 5 en el que más el 6 en España el 21 y gobierna Pedro Sánchez con Pablo Iglesias de vicepresidente segundo son los que defienden la sanidad pública la sanidad gratuita la que le cuide usted porque ellos están en el gobierno y por eso le cobran el 21% tome nota no es la derecha no es las farmacéuticas no es el capitalismo son la izquierda la que le está robando a usted por cumplir con las obligaciones téngalo en consideración bueno fin de semana agridulce para los chicos de Unidas Podemos en primer lugar y quiero que lo vean un semanario bastante filosocialista portugués le hacía una entrevista a nuestro vicepresidente Iglesias bueno los titulares demuestran que los señores de al lado los señores portugueses siguen bastante bien la política española y son titulares muy críticos con el aburguesamiento de el otrora embajador de los pobres y ahora marqués de Galapagos bueno esto es la parte oscura la parte digamos para ellos muy positiva y ahí están dándole felicitaciones y alaracas son los resultados que ha tenido la política en Bolivia donde el candidato del partido más el candidato de Evo Morales Luis Arce parece que se alza con la victoria vamos a ver un vídeo sobre eso que ha sucedido este fin de semana el movimiento el movimiento al socialismo del candidato Luis Arce ha vencido en la primera vuelta las elecciones generales de Bolivia con el 52,4% de los votos según resultados a pie de urna mientras que comunidad ciudadana del expresidente Carlos Mesa se queda con el 31,5% de los apoyos la tercera fuerza más votada ha sido creemos de Luis Fernando Camacho con el 14,1% cerca de 7,3 millones de personas estaban llamadas este domingo a acudir a las urnas durante una jornada electoral que ha transcurrido con total normalidad según han coincidido en señalar tanto actores políticos bolivianos como instituciones internacionales encargadas de supervisar los comicios Bolivia ha estado durante toda la noche del domingo sumida en la incertidumbre después de que tras más de 8 horas del cierre de los colegios no se diera a conocer los primeros datos oficiales ni las encuestas a pie de urnas previstas para la noche electoral el candidato del MAS ha salido a agradecer al público boliviano que ha demostrado una vez más que es sabio por los resultados una jornada electoral y apunta que felizmente ha transcurrido de acuerdo a lo que estamos acostumbrados tranquila y pacífica a la espera de que el tribunal supremo electoral ofrezca cifras oficiales dentro de un par de días la presidenta interina Jenny Añez ha felicitado a los candidatos del MAS y les ha pedido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia histórica en tuit Pablo Iglesias esta mañana primera hora de la mañana y luego no solo eso sino que además ha recibido a una delegación de pues de gente de la Unión Europea les ha recibido con una mascarilla con la bandera de Bolivia lo cual pues les ha dejado bastante bastante confusos la verdad Román a ver estas elecciones se han producido después del puncherazo electoral que Evo Morales y MAS socialismo hizo en Bolivia de tal manera que tuvo que huir del país está refugiado después de pasar por México en Argentina y que la izquierda cocalera que es la que financia a toda esta gente porque bueno hay los vídeos y hay la realidad de la coca y que mucha de la documentación venezolana se trasladó a Bolivia para que no hubiera persecución ya que Estados Unidos estaba muy encima de Bolivia perdón de Venezuela pues pasó lo que pasó una vez más la derecha latinoamericana ha ido fraccionada en cuatro mientras que la izquierda cocalera ha ido con un solo candidato entonces eso te permite sacar el 52% en la primera vuelta y te permite ganarlas porque si hubieran ido a segunda vuelta hubiera sido distinto es un pésimo resultado y es saber que estando imputado Evo Morales por además relaciones con menores de edad de una niña de 15 años y todo lo que hay alrededor del señor del jersey de rayas nunca mejor dicho porque es una analogía de lo que se esnifa por la nariz y que tanto produce ese país la izquierda cocalera pues estas elecciones las han ganado las han ganado punto es decir es un país que está vinculado a la coca y que el candidato a la coca y de la izquierda que está vinculado van de la mano han ganado para tranquilidad de todos hay que decir que 22.800 documentos de la fiscalía de Bolivia fueron entregados a la fiscalía de Estados Unidos entonces hoy está muy contento Pablo Iglesias porque ya tiene un país al que poderse exiliar es que iba a decir yo eso que a lo mejor por eso llevaba la bandera ya sabe un país al que se puede exiliar y Monedero ya tiene un sitio donde también Monedero y Garzón y Ramones todos los que están investigados por la fiscalía de Estados Unidos estaríamos encantados en que se fueran pero bueno y además enseguida se les pasaría el mal de altura y ahora vivirían muy tranquilos ahí arriba porque la falta de oxígeno no altera las neuronas pero vamos están más apaciguados y más normales yo quería hablar de lo de Portugal también del expreso que a mí esa foto el brazo no me parece quiero decir yo he trabajado en publicidad muchos años como sabes y ese brazo yo creo que tiene un exceso de Photoshop no 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 es tan musculado en la vida eso me parece excesivamente musculado para ser de Pablo Iglesias por otra parte es evidente que es una decepción hoy los afines periodísticos de Pablo Iglesias decían hombre que tiene derecho a cambiar de casa que no se puede hacer si todo el mundo tiene derecho a vivir donde quiera incluso a decir infringir y infligir pero él dijo que nunca se iría de Vallecas él descalificó a todos los demás que vivían en chalets y en esas cosas como no lo ha hecho nadie y lo único que demuestra es la incongruencia y en aras de su seguridad como algunas empiezan a decir no es que claro salir de casa era un problema para él no vale mentir de la manera que lo está haciendo él se ha convertido en casta de casta alta es super casta y todo lo que él dijo que nunca sería la nueva política porque él venía a hacer la nueva política se ha convertido en una mentira antológica que le ha llevado a él a ocupar el espacio que quería de la peor estirpe política y que hasta los medios afines y los medios de todo el mundo se han dado cuenta de la tomadura y por eso Podemos ha tenido cada vez peores resultados electorales pero luego Pedro Sánchez les ha encumbrado porque les necesita como muleta es que yo entiendo muy bien a Pablo yo comparto con él su modelo de negociado cuanto menos votos saca más rico y mejor vive él por lo tanto lo que no necesita es muchos votos necesita cuantos menos mejor para ser más rico y más importante para que no se me depriman todos ustedes respecto al éxito en Bolivia de los partidos amigos de iglesias les tengo que ofrecer una chirigota porque estos sí que están en todo en un pueblo marrileño al pie de la montaña vive vuestro amigo Pablo en una humilde morada con tan solo cuatro años y con una visina nada más y aunque se ha subido el sueldo no viene para una mansión Pablo Pablo tiene que vivir como puede ser en un cuchitín y en la cara del toby y la mirada torcida ya puedes imaginarte el yunque eras como miras malamente malamente y yo malamente no sé si vale eso de mala gente para el ministro de cultura José Rodríguez Uribe este fin de semana decía yo no debo fomentar ni recomendar ir a los toros eso es lo que dice el hombre de la cultura de este país a pesar de que el filósofo Ortega Gasset explicaba explicaba que es impensable estudiar la historia de España sin considerar las corridas de toros que sería de nuestra pintura de Goya Picasso que sería de nuestros escultores Ben Yure por ejemplo pregunta primera tenemos un ministro de cultura increíble de la cultura de la cultura en España sin la aportación del mundo del toro pues absolutamente tendríamos que borrar pues eso muchísimos cuadros de Goya muchísimos cuadros de Picasso muchísimas partes fundamentales de nuestra historia pero es muy curioso que tengamos un ministro de cultura que se dedique a criticar parte de la cultura española la respuesta se la dan los ganaderos porque entre otras simplezas el ministro de cultura ha llegado a decir que el teatro sí porque no es violento los toros por lo tanto sí son violentos y dice el ganadero Álvaro Núñez del Cubillo Curro Romero Morante José Tomás Juli Manzanares Aguado son violentos y yo su ternera y Arnaldo Otegui hombres de paz con los que hay que pactar hasta cuando vamos a aguantar esto Román yo creo que el ministro tenía que dimitir después de esa declaración es decir si renuncias a parte de tu negociado además lo único que demuestra es su analfabetismo funcional se nota que no ha estado en la plaza de toros de Hacho la más antigua de América ni en la monumental de México ni ha estado en Colombia ni ha estado en Ecuador con las ferias estadounidenses o en Francia o en Francia es decir oiga miremos a ver le gusta o no le gusta su negociado si para ser ministro de cultura no hace falta ser un erudito basta con ser un alfabeto funcional y que te nombren pero lo que tienes que asumir es todas las responsabilidades que van en tu cargo y la tauromaquia es parte de la cultura española por todos los pintores artistas etcétera y por los toreros y es verdad además en este gobierno consideren como una cosa violentísima insoportablemente violenta la tauromaquia pero no les importe gobernar en Navarra con el apoyo de Bildu estar escarcelando de tarras que han matado a personas no a toros a personas y algunos de ellos cumplen un año y dos meses o cuatro meses como pena por haber matado a ciudadanos incluido militantes del PSOE pero no importa todo sea por permanecer en el poder y el otro día vimos a Pedro Sánchez lamentándose en público de que un etarra se hubiera suicidado a él le duele un etarra pero le molesta pero los toros los toros le molesta entonces mire yo bueno es una cosa más de este gobierno es decir bueno no tenemos tiempo para más les agradezco a ustedes a ambos y mucho su presencia en la mesa de trabajo de la redacción abierta a ustedes les quiero recordar que tienen una llamada pendiente la llamada acude amigos de intereconomía si es que creen como nosotros que sus libertades y sus derechos están pues en peligro si creen que están en peligro asóciense a nosotros porque nosotros queremos ser su voz y nos vamos a desgañitar en serlo eso ya se lo hemos demostrado bastantes veces asóciense a nosotros por una pequeña cantidad y ahora nos vemos en Pulso Económico y ahora nos vemos y ahora nos vemos en la próxima